Y va de nuevo, sensación dos mil Que bonita se ve, con su vestido negro Que bonita se ve, cuando se ve sonriendo Tus ojitos también, se miran muy bonito Como dos luceros, en el infinito De ella me enamoré, al verla tan bonita También le regalé, un beso en su boquita Ella a mi me entregó, su corazón sincero Y juntos soñamos, sin estar dormidos Así es el amor, así es el amor, un amor bonito Así es el amor, así es el amor Un amor bonito Y va de nuevo, sensación dos mil Como perlas del mar, perdidos para siempre Nadie va a separar, solamente la muerte Cual nubes que se va Pero ya sin regreso Y así nos perdemos Por el universo Así es el amor, así es el amor Un amor bonito Así es el amor, así es el amor Un amor bonito Un amor bonito Un amor bonito